¡SAN FRANCISCO! Vamos a profundizar un poquito más con la situación de los 49 en este momento, si es que todavía tenemos posibilidades de pelear en este 2020. Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal, seguirlo compartiendo con sus amigos en las redes sociales y que se sigan uniendo a esta plataforma dedicada al mejor equipo de la NFL en los San Francisco 49ers. Esta semana vamos a revisar y analizar al siguiente rival, el más duro para mí en esta temporada hasta el momento, los carneros de Los Ángeles, la Faithful en México y muchas cosas más. Así que comenzamos. Una auténtica pesadilla en todos los niveles de la organización. Los jugadores en ambos lados del campo, el staff de coacheo, los altos mandos y todos sin excepción vivieron una de las más vergonzosas actuaciones del equipo en los últimos años. Y es que desde el 22 de octubre del 2017, no nos humillaban así, cuando los vaqueros nos metieron 40 a 10 en el Levi's Stadium. Pero aquel año era el primero de Shanahan al frente del equipo y era razonable tener resultados como ese. En este 2020, ver ese tipo de actuaciones no es aceptable por ninguna razón, porque en este juego parecía que el equipo en reconstrucción eran los Niners y los que venían de jugar el Super Bowl eran los Dolphins. Los delfines nos superaron en cada una de las tres facetas del juego, y no lo digo yo, lo reconoció el mismo Shanahan. Fitzpatrick terminó con 350 yardas, 3 touchdowns y 154.5 de rating, mientras que entre Garópolis y Bedard apenas sumaron 171 yardas, y entre ambos un rating de 46.3. Ah, un touchdown de CJ, pero dos intercepciones de Jimmy G. San Francisco terminó con más yardas por tierra, y Monster se fue casi con 100, que es de lo poquito rescatable. Pero mucho fue porque Miami lo permitió. Cuando Miami quiso correr, lo logró. Y San Francisco corrió cuando Miami lo permitió. Y hasta en equipos especiales, Miami logró más puntos y mejores posiciones de campo. San Francisco se fue con 2 de 10 en terceras oportunidades y 0 de 2 en cuartos downs, con una eficiencia de 67% en zona roja. La terrible línea ofensiva permitió 5 capturas de coreback e innumerables apresuramientos y golpes a los dos mariscales de campo. Kieron ni siquiera fue factor contra un cuerpo de linebackers muy malo de Miami. Divo y Ayuk sumaron 5 recepciones y apenas 63 yardas sin touchdowns. La defensa se comió 436 yardas totales y 43 puntos, que es el máximo de puntos anotados en la joven historia de Levi's Stadium. Y 21 puntos de esos 43 se los comió el señor Brian Allen, de quien sigo preguntándome, ¿Quién lo puso a jugar ahí? ¿Quién pensó que podía con el paquete? ¿Y si es que en los entrenamientos los coaches ponen atención o de qué se tratan las prácticas en el equipo? Los 49 de San Francisco en este punto se ven mal preparados físicamente, pues con tantas lesiones no hay otra explicación. Pero sobre todo mentalmente, pues comerse 43 puntos de un equipo que difícilmente va a llegar a playoffs, habla de un desánimo y una apatía total desde arriba hasta abajo. ¿Qué hizo que los 49 se derrumbaran así en menos de un año? ¿Después de este juego ya tocamos fondo o falta lo peor? ¿Es Jimmy G el coreback que necesita este equipo? ¿Necesitamos un nuevo coordinador defensivo? ¿Kyle Shanahan necesita un coordinador ofensivo? ¿Todavía podemos regresar en la temporada? ¿Y qué llevó San Francisco a este punto? Son algunas de las preguntas que circulan por todos lados. Son los cuestionamientos que muchos nos hacemos y las respuestas pueden ser muy variables o incluso podría no tener respuesta, al menos en este momento. Y la verdad es que no tengo muy claro muchas de ellas. La única en la que estoy cierto es en la última. ¿Qué llevó San Francisco a este punto? Como se los comentaba en el podcast del pasado lunes, cuando uno analiza al equipo como lo he venido haciendo desde hace algunos años, pero puntualmente desde que acabó el Super Bowl, no es tan difícil darse cuenta que entre muchos factores que tienen al equipo en esta situación, el punto medular fue la salida de DeForest Buckner. Todos hablamos de Kittle, de Bosa, de Garopolo, de Sherman, de Mostert, de Warner y algunos más por ahí. Pero creo que nunca se le dio el valor y el peso específico a Diffo, pues insisto, cuando reflexionamos acerca de cómo es que San Francisco llegó al Super Bowl el año pasado, entendemos que la defensiva fue el bastión y que dentro de esa defensa, la línea fue la unidad dorada. La línea defensiva fue quien cargó al equipo. Y dentro de esa unidad, el pilar era el señor de Forrest Buckner. El trabajo del ex 99 de los Niners era fundamental. Lo que Diffo hacía, muy pocos tackles defensivos en la liga pueden hacerlo. Y de su labor todos salían beneficiados. Bosa, Armstead, Ford, Jones, Blair y hasta Thomas. Hacían festines de capturas de coreback. Porque Buckner era un hombre que cuando jugaba de Garnaris, tenían que hacerle dobles bloqueos debido a que no hay un centro en la liga que pueda uno contra uno con él. Y cuando estaba junto a Bosa o Armstead, las ofensivas sabían que tenían que contenerlo a él. Y allí es cuando los demás ganaban sus duelos uno contra uno. Diffo, antes de la llegada de Bosa, fue líder en capturas de los Niners en 2018 con 12 sacks. Mientras que en 2019 bajó a 7.5. Porque entendió que para el éxito colectivo se tenía que sacrificar él. Y fue por eso que Bosa brilló y Armstead registró su máximo en capturas con 10. Debido a esto, el perímetro terminó siendo el mejor de la liga. Pues cuando una defensa no necesita más que de cuatro hombres para meter en problemas a los corebacks, se consiguen estos resultados. De estos se veía beneficiada la ofensiva por las buenas posiciones de campo y la cantidad de drives que tenían al tener en muchas ocasiones entre y afuera las ofensivas rivales. El error garrafal de los 49 fue no calcular los riesgos de hacer ese movimiento y creer que Armstead, un jugador que no había tenido la consistencia de Diffo, podía con el paquete. Y peor aún, pensar que un novato como Kinlow sería la respuesta para cubrir a Bogner. Hoy en día, De Nico Autry y Justin Houston son los más agradecidos en Indianapolis al tener al lado a Bogner. Pues con su sola presencia, Indianapolis es la defensa que menos yardas por juego permite. La segunda mejor contra el pase y la sexta mejor contra la corrida. Suman ya 11 capturas de coreback y los Colts están en el segundo lugar de la división sur de la conferencia americana con récord de 3 ganados, 2 perdidos, solo detrás de los titanes. El año pasado los Colts fueron una defensa de media tabla y en este momento son la mejor. Los Niners eran la mejor y ahora son de media tabla. Sé que las lesiones de Bossa y Ford acabaron por hundir a la línea, pero les recomiendo ver nuevamente el juego de la semana 1 contra Arizona, pues aún con Bossa, Ford y Thomas, los cardenales los estaban arrastrando. Pero siempre he dicho que un equipo no depende de un solo jugador y a pesar de todo esto lo sostengo, porque lo de San Francisco además de Defo son muchas otras cosas. Pero haber dejado ir a un hombre como Bogner está cobrando una factura muy grande y más cara que los 5 millones de diferencia que había entre su contrato y el de Armstead por año. Esta semana es crucial como ya se los comentaba en el podcast, que por cierto ya pueden escuchar en Spotify en donde estamos como Canal 49 Oficial. Pero bueno, en la semana 5 ningún equipo puede tirar la toalla y menos con dos victorias, por muy complicado que se vea el panorama. Y solo falta recordar a los Steelers del 2005 que llegaron a estar 7-5, pero se enracharon al final y terminaron campeones. O los jefes de Kansas City del año pasado que llegaron a estar con récord de 6-4 con problemas de lesiones, pero también se enracharon y ganaron los últimos 6 juegos de la temporada y se coronaron campeones. Están los Patriotas del 2001 también que ganan el Super Bowl después de ir con récord de 5-5. Los gigantes del 2011 que se meten a playoffs con récord de 9-7 y le ganan a los Patriotas el Super Bowl después de ir abajo 17-9. Un año en el que la afición neoyorquina pedía la cabeza de Tom Coglin y de Eli Manning. O los mismos 49ers del 88 que estuvieron también con récord de 6 ganados y 5 perdidos y terminaron campeones. Recordemos que este año además habrá un comodín más en cada conferencia. Y viendo cómo está la división este de la nacional, ese comodín extra está para cualquiera. Pues aunque no lo crean, San Francisco está un juego de pelear por ese lugar en este momento en la conferencia. Y no los quiero ilusionar ni estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero es una posibilidad que existe y que puede darse. Pero para eso y desde mi perspectiva, los 49ers tienen una semana crucial con miras a este 2020. Pues supongamos que Sherman está de regreso junto a Barrett. Podríamos ver una enorme mejora en las esquinas de San Francisco. Pero la línea defensiva y la línea ofensiva necesitan ayuda urgente y yo espero que Lynch y compañía ya estén haciendo llamadas desde el domingo para traer un jugador como Cameron Wake o Clay Matthews para reforzar la frontal y buscar hacer un trade con rondas del draft por algún guardia derecho de renombre. Porque insisto, este equipo no debería estar en proceso de reconstrucción. Este equipo debería haber cubierto los huecos que se necesitaban porque es un equipo que debería estar peleando la posibilidad de regresar al Super Domingo. Si esta semana San Francisco no hace nada, temo decir que las próximas seis semanas para los 49ers se les vienen una cantidad de memes como no se habían visto hace tiempo. Esta semana ni siquiera hay top 5. La verdad es que no hay de dónde agarrar nada. Señoras y señores, el segundo juego divisional y creo yo que el juego más complicado en lo que va de la temporada para los 49ers. Vamos a ver cómo vienen los carneros de Los Ángeles. Se viene el segundo juego divisional y el rival son los carneros de Los Ángeles que con récord de 4 ganados y un perdido regresan de su temporada del Super Bowl Hangover del 2019 y le están pisando los talones a los halcones marinos que se agarran con las uñas del liderato de la división. Los Rams nos presentan a la quinta mejor defensa de la liga con hombres como Jalen Ramsey, Michael Brokers, Leonard Floyd, Jordan Fuller y el mismísimo Aaron Donald que es el líder en capturas de corebacks en este momento con 7.5. Y de hecho los Rams son líderes en capturas de corebacks con 20 después de cinco semanas en la temporada regular. A la ofensiva presentan el quinto mejor ataque de la liga promediando 403 yardas por encuentro. Son la décima mejor lanzando y la sexta mejor corriendo. Con jugadores como Jared Goof que está en el top 10 de la liga en yardas y armas como Copper Cup, Robert Woods, Van Jefferson o Darrell Henderson. El equipo angelino viene fuerte y Sean McVeigh tiene claro que un equipo repleto de tantas estrellas no puede permitirse una temporada como la del año pasado. Así que después de apalear 30 a 10 al Washington Football Team su mirada está puesta este domingo en Santa Clara, California y en Kyle Shanahan con el que tiene cuentas pendientes. Pues estoy seguro que si pueden van a buscar humillarnos y lograr su quinta victoria de la temporada. Después de la humillante derrota contra los delfines de Miami los 49 tienen muy poco margen de error ya y enfrentan una semana crucial en su cada vez más complicada temporada 2020. Según Shanahan, Garopolo volvió a presentar molestias en su tobillo el domingo y por eso ante las condiciones del juego decidió sentarlo. Así que al cierre de esta edición no hay certeza de quién estará en los controles para este domingo. Y con los problemas que está presentando la escuadra en este momento es difícil tener un buen augurio para los 49 en este partido. Sobre todo porque enfrentan a lo que para mí es el rival más complicado hasta el momento contra el que se han medido. Con una frontal bestial que se ha encargado de maltratar a los mariscales de campo rivales. Si no, pregúntenle cómo le fue a Alex Smith en su regreso al NFL que por cierto me dio muchísimo gusto verlo quizá en el campo nuevamente. Bien por Alex de verdad. Así que temo decir que si los Niners no encuentran la manera de reforzar y mejorar la línea ofensiva Garopolo puede salir muy mal de ahí si es que juega. Pero esté quien esté, la va a pasar muy pero muy mal. Creo que Shanahan debe apostar por priorizar el ataque terrestre por fuera de los tackles. Recurrir mucho a los pases pantalla, reversibles y jet sweeps. Incluso buscar en las jugadas tocheras si es que se quiere hacerle al menos algo de daño a los carneros. Pues por dentro de la línea dudo mucho que se consigan yardas. Las jugadas de muy largo desarrollo deberían de ser descartadas y priorizar las trayectorias y la ofensiva de la costa oeste. Es hora de explotar a Divo, Eiyuk y Kirill. Lo tienen que intentar o morirse en el intento. A la defensa ni siquiera me voy a tomar el tiempo de pensar en qué podría hacer Salé. Porque es claro que va a salir a jugar como siempre lo hace. Sin importar el rival y los elementos con los que cuenta. Semana muy pero muy complicada para los Niners. En la que mi pronóstico es... Después de 5 semanas en la temporada 2020 de la NFL, así está la división oeste de la conferencia nacional. Nuevamente su sección, La Faithful en México. Gracias por compartir sus imágenes. Son ustedes los que hacen esta sección y es un gusto ver que la afición sigue de pie a pesar de todo y contra todo. Esa es una afición de verdad. Les dejo el correo electrónico y las redes sociales para que sigan mandando sus fotografías. Gracias por ver el video. Y hasta aquí esta emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Síganse suscribiendo al canal. Sigan invitando a más amigos Niners a unirse. No se olviden que hay nuevo contenido en el canal. Los días lunes el podcast. Los días jueves el Canal 49. Y los días viernes mi pronóstico en la simulación del Madden 21. El podcast ya lo estoy compartiendo en Spotify. Así que ya lo pueden escuchar ahí. Les dejo el link en la descripción. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ahora ya en Spotify. Vamos a apoyar con todo a los 49. Que no decaiga el ánimo. Son pocas las esperanzas, pero todavía se puede pelear en esta temporada. El domingo contra los carneros de Los Ángeles en el Ibai Stadium. Ojalá por fin ya tengamos la primer victoria en casa. Les mando un abrazo. Mucha buena vibra a todos. Y ya lo saben. ¡Go Diners!